vale pues en esta es la por así decir lo que tenía que cortar el empleo interior porque se me estaba quedando demasiado largo y en los comentarios obvia una contraseña o parece ser una contraseña no se lo voy a apuntar 1870 por ejemplo voy a apuntarlo simplemente por apuntarlo 1870 no creo que sirva de mucho esta caja el suscriptor brev me comentó que está en los pósters así que atendiendo la posición del póster el número sería el primero sería el 9 estoy viendo por aquí a ver de la contraseña especial 9 tendré que caminar por toda la zona podrían haberle incluso de hecho ahora estoy ahora a pleno lo digo ahora mismo a pleno 8 de octubre no sé a qué hora se actualizó pero a pleno 8 de octubre como ya digo se ha actualizado el juego una pequeña actualización que corrige la mayor parte de los problemas que tiene el juego en esta sección que los enemigos ahora pues no son que no van a por ti con al corrigen la el hecho de que cuando se ponen a buscar cuban tope un cadáver dejan de buscar después al cabo de unos tres segundos tras encontrar a atrás de encontrarte claro mira hay un 4 por lo que veo que es en la última posición a ver por aquí espacios y pongo un 4 en el final y que el arco te lo da un pelín antes para que lo tenga ya si puedas defenderte han cambiado el consumo de estamina mientras corres cosa que está bien han reducido me parece un 25% o quizá un poco más del daño extra que producen los zombies especiales con la gema roja en la cabeza usted es usted es la verdad y bueno hubiera venido bien al principio pero bueno ya que al final ya me los he cargado casi todos a que no piden también el verdadero problema es que no piden refuerzos los humanos cuando te ven es una forma imposible intentar escapar porque no paran de salir refuerzos y te joden la vida de manera casi infinita poster aquí había aquí me sonaba el 8 se parece estar en la segunda posición y estamos buscar otro póster y aquí debajo tiene que haber otro hay de un nuevo peinado también me parece el póster no me sirve a ver si tengo yo peinado por aquí no no me suena ahí va y se me ha desconfigurado por la ducha es verdad este vale poster poster cuchillo no sé si estaba ya ahí antes pero me viene bien por la hora por último en sí me acepta no se habría alguna por aquí a ver un botiquín estoy deseando recuperar mis cosas para curarme porque me da penica escuchar la hija bien todo el rato vale tengo que ir aquí arriba ahí se ha cansado la madre que le pareo tengo aquí bebidas energéticas pero no pienso usarlas porque ahora mismo estando tranquilo ya ves tú estoy viendo que no me haya dejado nada póster se tiene que ver otro póster no veo ninguno no veo ninguno nada esto vuelve faunia puta mierda quita cojones ahora estoy peor joder joder bien el póster es una ruina esto es que vuelvan a exponer enemigos y te vuelvas a acercar de nuevo mira hay otro póster vale estupendo última posición en el 2 vale entonces sería 9842 a ver estupendo no había caído en el tema de los pósters 98 he dicho 9842 por el amor de dios hostia introducen la contraseña exquisitas artesanías la verdad es que si el juego pretendía que pudiésemos observar bien lo que viene siendo el adorno por lo menos que el fondo sea blanco no porque aquí no se distingue una mierda voy a cerrar la puerta no me fío estoy hasta los cojones ya de tanto zombie por lo menos iré más tranquilo mira la tarjeta controlar tarjeta de puerta electrónica amarilla bien esto que es detector de contraseñas puede detectar la coincidencia de la contraseña del maletín ahí le puedo hacer zoom con la rueda del ratón guay otro disco duro 5 de 11 y como lo hago corre colección si en una de las como ha vuelto a empezar un poquito de para para mirar rápidamente detenidamente fuera de cámaras y he encontrado en la parte de las escaleras en la zona después de las aspas metálicas gigantes he encontrado este bebé calabaza que es un especial adorno colocado en un sitio que no me había dado cuenta lo tenía en las narices pero no me di cuenta y ha sido a recogerlo y ya está otro coleccionable que he dicho en objetos está usar bueno el editor de coincidencia coincidencia y contras coincidencia e web a lo mejor aquí hay una pista en el ordenador el contenido es eliminado en controladores no hay nada tortuga vieja maldita sea eres estúpido quiero ver cuando quiero morir cuando envío esto por correo electrónico interno y me pides que no dejes el rastro borrarlo rápidamente maldita sea que están haciendo estos tipos la verdad que parezco un poco torpe hablando ahora mismo pero os lo juro de verdad que es tal y como está traducido y luego me estoy esforzando en leerlo así de mal conforme está tienes que conseguirme la información de la fórmula y el conejito blanco a cualquier precio sé que eres una persona ordenada pero aún así quiero recordarte que no dejes ningún rastro siguiente mensaje señor wolf ayúdeme a vigilar a una persona cuyo nombre en código es conejito blanco y le enviaré y le enviaré los datos biométricos envía la y obtendrás el doble de puntos el catalizador del elemento z ha comenzado la producción en masa coopere con el departamento de almacenamiento para almacenar y transportar los productos necesitamos urgentemente una gran cantidad de experimentadores ayúdenos a pensar en una solución remitente tortuga marina la contraseña esto está jodido no entiendo lo de la contraseña a mí amigo ahí está vale a ver era 18 no no coincide con las contraseñas que yo tengo por aquí 98 57 no 3 y 14 nada pero entonces como diablos bueno la contención está casi a medias y ese gasto en serio y ese gasto y ese gasto la madre le parió habría un objeto especial me imagino a ver no sé qué por probar que no creo y cómo hago yo para intentar confirmar ostia nada voy a hacer la captura a esto que me puede servir puede servir aquí no tengo ninguna pista en concreto nada vamos a ver si puedo recuperar una santa vez mi equipo inicial vale vale te imaginas que está aquí aquí está a ver una mujer maniatada según veo número 72 no 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 entiendo nada bueno tengo una tarjeta conmigo que tengo que usar en la atrás aquí no voy a volver a pasar pasando pasando no vuelvan a ser enemigos estoy poca vida menuda ridícula la trajeza que está en esta misma planta es ahí se cansa más rápido con estas heridas bueno en fin lo importante es que aquí estamos más tranquilos y ahora si me dejan guardar partida no te entretengas date prisa apresura te no te muevas será mejor que seas obediente muy que cara más rara que tiene el tipo es la tumba alzón ching y y chau y 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 Nunca, a mi me pareció un precio tan alto, what? A la toma. Casi me olvido de que este artefacto de secuestro, no tengas miedo, solo pínchalo y estará bien, no te muevas, te dolerá. Uy, que cojones, eso no me lo esperaba. Se ha infectado al final. Oigo, la ha arrucado el brazo. Al vacío. Bueno, parece que ha recuperado un poco la conciencia. Lo que acaba de pasar, ¿por qué no puedo recordar? Me duele tanto la cabeza que siento como si estuviera a punto de partirme. Qué cojones. Pase lo que pase, primero tengo que salir de aquí. Explora las pernas desconocidas y regresa al baño donde perdiste tu mochila. Ah, algo de vida, por favor, no me vendría mal. No, y otra vez sin armas. Munición sí, pero sin armas. La madre que le parió un puto juego, tío. Encima estoy débil. Evidentemente, sigo débil como de antes. Yo me podrían haber dado algo de vida tras la breve transformación. Por eso actual, guardado. Me he estado escondiendo. No herido. Definitivamente no pueden entrar. Pero no puedo salir ahora. Podría morir de hambre. Pero nunca saldré. Ah, bueno, creo que aquí puedo salir. Espérate. No puedo dar la vuelta hacia atrás. Vale, espérate. Quería ver los escombros que habían por allí antes de seguir. He tenido gameplays, creo que fue el tercero, que me duró prácticamente una hora. Pero es que más no puedo hacer. Recortar. Recorto. Mira, mira, mira que hay otra pieza de estas. Recortar. Intento recortar todo lo máximo que puedo en las partes vacías, de cuando me atasco, cuando voy dando vueltas. Pero es que más no puedo hacer. Yo qué sé. El juego tampoco es muy largo, así que se agradecerán, aunque sea más extendido. Pero bueno. A ver. Mira, hay más objetos. Mira, una. Mira, mira, mira. Vale, vale. Las grietas. Tengo que acordarme que lo del ruido de las grietas se pueden romper. A ver. No. ¿Y si me doy la vuelta? ¿Puede que encuentre? Si tiro la granada al otro lado, por ejemplo. Creo que la grieta da por el otro lado. Espero. A ver. No. No sale. No aparece. No parece que pueda. Pues vaya. A morder. Tengo ni cuchillo siquiera, tío. Bueno, aquí vi mi píldoras. Bueno, píldoras. En anestesia. ¿Qué? Algo es algo, coño. Tengo una granada conmigo. A ver cómo lo gestiono. Tiene que a lo mejor aquí a la izquierda hay una pared que me pueda romper. Hay una clev no por aquí tengo que tener cuidado. Exactamente. Necesito el desactivador que no lo tengo. Así que por ahí no pienso ni pasar. Una puerta. Bien. Vale. He abierto la puerta de antes. No pasa nada. A ver. Desde aquí. Se hizo un mes. Tengo que evitar. Su encuentro. Aquí hay uno. Vale. Prefiero no pasar por ahí. Aquí luego son unos jodidos pesados. Vale. 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 Bien. Tiene que ser por aquí entonces. A ver si se mueve y me da espacio. tío. Mira mira un botiquín. Estupendo. Un botiquín. Armas. Necesito armas. Necesito armas. Es lo que necesito. Ahora mis problemas son. Algo para defenderme al menos. Ya me ha visto el puto zombie. Voy a cerrar por aquí lo mismo. Ha explotado algo por ahí no? Esa sensación tengo no? O que? No. No. Joder. Puta zombie estúpido. Mira lo rápido que ha venido el hijoputa este. Ah mira he reventado esta de aquí. Voy a curarme. Aquí hay algo. ¿Munición? Si. Munición. Esto es un... No se que es esto. Pero sigamos corriendo. Insignia Z. Vale. Está aquí a mi derecha. Vamos por aquí. Hay unas escaleras. Joder. El puto zombie como me persigue. Vale. Ya he dado la vuelta. Creo. O no. Estas puertas nuevas. Eso es. Muy bien. Munición. Bien. Por fin. Un cuchillo. Vale. Ya puedo defenderme. Ya puedo ir más tranquilo. Ahora ya. Más. Bien. Painkillers. Sí, sí. Tú ven. Toma ya. Por culo. Vale. ¿Qué más tengo? Munición. Tengo granadas. Tengo ya munición. Vale. Estupeta. Yo voy más tranquilo. Estupendo. Eh. Me lo voy a matar. Me lo voy a matar. ¿Sabes? Por culo. Pesadilla. Vale. Aquí lo de la granada. Esa es. Se ha levantado el zombi ahora. ¿Sabes? Vale. Bien. Muchísimo. La clock. Vale. Estupendísimamente. Genial. ¿Qué es esto? Parece una insignia Zeta, pero realmente no es nada. Vale. Esa es. Vida como voy. Vida como voy. Voy de momento. Ah. Qué tranquilidad, eh. Qué paz y tranquilidad. Ahora que por fin tengo. Algo de vida. Bien. Las escaleritas de antes que he encontrado. Espero que aquí no haya la clima. No me reviente. Aquí. Vale. ¡Moder! Inición. Muy bien. Correr su actual guardado. Hay checkpoints. También hubo ajustes de los checkpoints también. What? Hostia. Enemigos nuevos. Pues a correr, ¿no? ¿O qué? Munición. El cuchillo que tengo. Bien. Hostia. Hostia. Es ridículo, ¿no? Me he matado yo con la puta granada. Ah. Menos mal que. Eh. Se ha guardado. El guardado automático de antes. Vale. Claro. Claro. No. Al final. Esto se ha convertido en el siguiente gameplay. Tienen mucha vida. Pero bueno. No. Vuelven a aparecer. Nada, nada. Hay que correr. A ver. No funciona. Puta madre. Hay ropa. Hay ropa nueva que lo he visto. No. Tío. Vale, espérate. Espérate. Ya sé qué hacer. Es correr. Y romper las. Lo que veo yo. Los cuadros esos. Correr, correr y seguir corriendo. Porque siguen spawneando enemigos. la verdad es que el control de dificultad de este juego es ridículo es lo típico no de aumenta de dificultad ergo más daño te producen ellos no hay oportunidad alguna tío no quita cojones estoy tengo que tirar una granada justo al volver porque no se puede se acumulan tantos que luego no se puede creo que a lo mejor el haber disparado ahí no tiene mucho sentido pero bueno voy a correr ya con desarmada y voy más rápida pita puto zombie y ahora qué hago seguir corriendo no ay dios mío cuántos zombies hay había un objeto coleccionable ahí me acabo de dar cuenta bueno y al menos aquí he conseguido ropa y ahora cómo salgo yo de aquí está todo muy bonito he conseguido un traje bueno un traje no sé ni qué es lo que es va por el cuello o qué no sé ni lo que es ni lo que así en el cuello no se distingue pero bueno madre mía y ahora que esto ha sido una absoluta trampa para mí vale me ha venido bien esa granada pero claro tengo más aquí me ha venido bien me ha venido bien lo estoy gestionando lo estoy gestionando vale a ver puto zombie quita cojones no tengo un cuchillo todavía de reserva no ha saltado la puta granada tío bueno si no se había muerto ahora diría del todo espero encontrar más granadas tío esto es una ruina que tengas armas potentes de repente para defenderte y luego las vuelves a perder es de mala leche pero o sea el número 40 bloqueado qué dices no hay unos cuantos se habían quedado atascados vale aquí puedo explorar tranquilamente aquí no había nada vale bien qué ponía hay una marcaje aquí no no sé no sé se han caído se van a levantar no sí como lo sabía por supuesto contigo críticos muerto bien otro audio el diablo finalmente aparece cae la oscuridad los pecados humanos eventualmente serán castigados por los dioses por favor sácame de este mundo sucio mi alma será bautizada en el infierno a ver en el orden los dioses serán están enojados mira lo que estás haciendo ninguna cantidad de sangre podrá limpiar puede limpiar vuestras almas sucias no puedo soportarlo más esto es una oficina no una morgue porque sigues enviando cadáveres aquí no hay un crematorio en el laboratorio puente david o sea remitente perdón todos son remitente david a ver el controlador nada es una morgue improvisada por lo que se ve es verdad lo de antes me he metido en la en la en la en la taquilla es aún la taquilla en el conducto de ventilación a toda velocidad y no he recogido lo que he dicho yo antes aquí esto de aquí eso es pequeño juguete cohete el sueño de mi infancia era volar al espacio con un cohete vale y que son objetos que que no pintan absolutamente nada en el entorno y eso seguiré mirando la habitación a una contraseña no no tengo la contraseña lo mismo lo que a la puerta bloquea de antes no va contraseña mira 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 29 40 puede que sea eso esa es me gusta me gusta vale otra insignia ya podría los voy a romper todos por si acaso ya podría tener yo que sé algo de sumo interés y no el insignia z pero bueno vale aquí es el otro lado aquí es una caja grande de madera que no tiene absolutamente nada poder escalar no 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 hay nada me inquieta que no haya nada de sonido vale y ahora como dientes paso yo por ahí a ver realmente si lo piensas podría haber una animación de meterse no de aunque no aunque da igual aunque el objeto pese mucho a una animación la misma de meterte por la taquilla de saúl la taquilla del conducto de ventilación lo mismo no me jodas y acabe ahí perfectamente a tomar por culo no me jodas que está el típico ahí está vale menos mal voy a curarme joder le doy al b2 seguimos aquí tengo que ir al 4 no eso es vale 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 nada ya está bien al final se está haciendo más largo porque no he podido guardar partida manualmente así que nada la parte del laboratorio no aquí guardado dormitorio para el personal que viene estupendo muestra la puerta me quedo más tranquilo un ordenador que no sirve para nada el baúl normal que el baúl son de las cosas que yo he ido guardando más ropa la verdad es que más de gracia romper ropita normal el chaleco nada por aquí baño a la ducha vale bueno a una ducha normal con agua caliente no jody no tienes otra cosa mejor que hacer que preocuparte por la puta agua caliente pero bueno ya está no pasa nada bien no habrá ninguna persecución ni nada parecido por el estilo es una secuencia de siempre se queda igual no puedo mover no puedo mover estoy dando las teclas de moverme enter backspace los cursores vale si le doy el escape ya lo quite vale ya me he duchado en efecto se ve más limpia ahora bien objetivo principal a ver continúe explorando áreas desconocidas explorar zonas desconocidas y regresar al baño donde perdiste tu mochila vale bueno antes de eso ya guardaré partida tranquilamente por aquí vale pero ya le continuaré en el siguiente gameplay como siempre gente muchísimas gracias por estar ahí atrás y nos vemos hasta la próxima gracias